¡Buen día! Saludamos al señor Sandro Badilla, nacido en la ciudad de Zapala, pero con expansión en toda la provincia del Neuquén. Un amigo de la casa, ministro de turismo de la provincia y precandidato a diputado nacional por el MPN. Un gusto grande, luego de un tiempito prolongado, pero que mejor teniendo en cuenta que hay varias novedades para dar a conocer a la comunidad y a la región. ¿Todo bien, Sandro? ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Bueno, agradecerte esta posibilidad de contactarnos. Siempre es un gusto estar aquí en Zapala, aunque habitualmente estoy por diferentes temas que tienen que ver con la gestión. Bueno, ahora nos motiva también recorrer la provincia, de la manera que vos mencionabas, y esta precandidatura a diputado nacional por el MPN. Bueno, te propongo, con todo respeto, si acepta, comenzar a desarrollar la gestión como ministro, teniendo en cuenta que estamos en una semana clave, que es el comienzo de las vacaciones, de la temporada invernal, todo lo que está ocurriendo en el territorio neuquino. ¿Te parece bien? Por supuesto, Daniel, por supuesto. Bueno, hemos reproducido como medio de prensa toda la actividad que tuvieron ayer en San Martín de los Andes, en el aeropuerto, y bueno, cada vez se suman más vuelos, más posibilidades para que la gente se acerque a la provincia. Sí, así es. La conectividad aérea es importante para una comunidad y para el desarrollo turístico en particular. Y en el caso de San Martín de los Andes venimos trabajando intensamente en incrementar el movimiento del aeropuerto, lo hemos logrado porque durante los primeros cinco meses de este año ha sido uno de los cinco aeropuertos que más creció en cantidad de pasajeros transportados y en cantidad de frecuencias. Y ayer recibíamos por primera vez a la empresa low cost Flybondi, que va a llegar a partir de ahora con tres frecuencias semanales, uniendo Buenos Aires y San Martín de los Andes, y a partir del mes de agosto ya anunció el incremento de las frecuencias a cuatro, esto debido al éxito que han tenido en la venta de los pasajes. Así que un momento muy importante y muy anhelado por la comunidad de San Martín de los Andes, de Junín de los Andes, un requerimiento, un pedido constante del sector privado de la localidad que hubiera una alternativa, que hubiera una sana competencia obviamente entre las diferentes propuestas que tiene Aerolíneas Argentina y que hace un gran trabajo sumándole en este caso una empresa low cost. Así que la verdad es que una alegría, el aeropuerto San Martín de los Andes va a tener durante este mes de julio 41 frecuencias semanales, esto es entre 5 y 6 viajes por día, que van a unir principalmente San Martín de los Andes, Chapelco, con Buenos Aires, pero también con Córdoba, con Rosario y dos frecuencias semanales con San Pablo, Brasil. Impresionante, ¿no? ¿Quién iba a pensar con el correr de los años cuándo se iba a mencionar todos estos números? Parece algo impensado, pero bueno, le viene muy bien a la provincia y a la región. ¿Cómo están los centros de esquí precisamente? Bueno, hoy está nevando en la cordillera, ¿no es cierto? Es una buena noticia para recibir a los turistas. Sí, es una buena noticia, esperamos durante esta semana más nevadas, abrió sus puertas el 11 de junio ya, Cerro Bayo, la base, las pistas para principiantes y bueno, con estas nevadas seguramente ya va a habilitar todo el cerro. Este fin de semana que pasó abrió Chapelco, hubieron más de 2.500 esquiadores durante el fin de semana, solo había nieve en las zonas más altas y ahora se está complementando. Ahora este fin de semana batea Maguida también, Cabiago Pau está preparando su apertura y vamos a tener la novedad este año que se suma el quinto centro invernal, que es el lago hermoso Esqui Resort, que va a abrir el día sábado 8, sus puertas, que queda a 35 kilómetros de San Martín de los Andes en la ruta de los siete lados. Así es, excelente. Sandro, bueno, el turismo neuquino se ha visto beneficiado en todo este año principalmente por la afluencia de ciudadanos chilenos, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta que nos favorece la paridad cambiaria, ¿no es cierto?, las condiciones económicas. ¿Se mantiene ese flujo de visitantes? Sí, 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 es un fenómeno que, bueno, que comenzó hace varios meses y que se sigue dando y en el cual tenemos cifradas muchas expectativas para la temporada invernal también, ¿no?, solamente con la llegada de chilenos que es constante, sino también con la llegada de brasileros, de uruguayos y de paraguayos. Esto ya sucedió el año pasado y esperamos que se incremente durante este año y eso obviamente para la actividad y para la temporada va a ser muy bueno y va a ser desequilibriente. Claro. Sandro, no podemos obviar Villa Pegüeña, Moquehue, de una comunidad de la que formás parte y lo digo con todo respeto también y sinceridad, no para quedar bien, la impulsaste a través de los años con tu gestión municipal, ¿no es cierto?, que tenga una presencia nacional e internacional. ¿Cómo está preparado también toda esta región? Bien, la verdad que Pegüeña vive un muy buen presente, sobre todo con lo que tiene que ver con el desarrollo turístico, siempre creciendo, siempre sumando nuevos servicios, incrementando la cantidad de plazas. Obviamente que hay cuestiones que siguen faltando y por las que seguimos trabajando y seguirán trabajando seguramente las autoridades, tanto locales como provinciales, que tienen que ver con la mejora de la conectividad, todos saben que es una dificultad que tenemos en varios puntos de nuestra provincia, pero sobre todo en la zona centro-oeste, la conectividad terrestre, la aluminia de Pegüeña, las dificultades que tienen las rutas de acceso, sobre todo en invierno. Bueno, se está trabajando obviamente, pero se está pavimentando la ruta 23 y eso es un gran anhelo y creo que es estratégico para el desarrollo de toda la provincia, no solamente de las localidades directamente involucradas, porque creo que eso nos va a brindar posibilidades de tener circuitos integrados, binacionales, con Chile, de gran potencial, ¿no?, de la mano del turismo y eso involucra a toda la provincia y a toda la región. O sea que se está trabajando la pavimentación de la 3, se está trabajando la pavimentación de la ruta de acceso a Traful, se están haciendo proyectos ejecutivos para pavimentación de rutas en el norte del Neuquén, se está avanzando, ¿no? Pero bueno, hay que seguir por ese camino y hay que seguir dándole a los destinos turísticos en vías de desarrollo, como Pehueñas, como Aluminé, aquellas obras de infraestructura que necesitan y que están planificadas, alguna de ellas en marcha, que le van a permitir su despegue definitivo, ¿no? Claro. Sandro, bueno, para ir finalizando con el tema turismo y también lo que se beneficia a las localidades intermedias, podemos decir de paso, como Zapala, ¿no es cierto?, en lo que es hotelería, restaurante, estaciones de servicio, bueno, quiopos. Y comercio en general, sí. Claro, y comercio en general, ¿no? Sí, sí. Y eso está muy bueno. Sí, claro, esto es algo que, bueno, que se genera en muchas localidades de la provincia, que son localidades de escala hacia los destinos turísticos más consolidados, sobre todo en época invernal, donde la gente quiere ir a disfrutar de la nieve y de los centros invernales, ¿no? Y el desafío permanentemente siempre es atenderlos bien, tratarlos bien y también buscar alternativas para que permanezcan en esas localidades y no sean solamente destinos de paz. Bueno, te propongo dar vuelta a la página y nos adentramos en el tema político, ¿no es cierto? Y yo en la introducción te presenté como un referente principal del MPN, ¿no es cierto? Y bueno, y tu precandidatura en la próxima elección paso como diputado nacional, así lo demuestra. Seguramente un orgullo para vos también y un gran desafío en lo personal. Sí, es un gran desafío. Es un proceso, Daniel, que se ha venido construyendo un proceso de debate y de análisis que nos hemos dado y del que han participado dirigentes de nuestro partido, sobre todo del interior de la provincia, donde han participado intendentes en funciones, intendentes electos, donde se ha debatido y se ha discutido, obviamente, teniendo en cuenta el resultado que tuvimos el 16 de abril, la actualidad del partido y cómo debería ser la participación de nuestro espacio político en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto. Y en esa discusión y en ese debate mayoritariamente se ha definido la necesidad de participar y de hacerlo activamente y allí ha surgido la propuesta de que sea yo quien encabece una lista que, además de mi persona, incluye a referentes importantes del Movimiento Popular Núquina, me acompaña como segunda precandidata a diputada nacional Liliana Murici, actual legisladora provincial, como primer precandidato suplente Martín González, que es un dirigente del norte de nuestra provincia, ex intendente de Tricao Malal durante ocho años, como segunda precandidata suplente Cecilia Diorio, una dirigente de la zona de la confluencia y con un trabajo en los barrios de nuestra ciudad capital, muy importante y con la precandidatura también de Nicolás Dífonso, actual intendente de Villanchocón, a parlamentario del Mercosur. Una lista con personas que tienen representación territorial, con representación bien federal y con distintas trayectorias, tanto en el partido, en el Movimiento Popular Núquina, como en algunos lugares de responsabilidad las que tiene el gobierno. Así que creo que hemos conformado una muy buena lista y hemos aceptado este desafío importante llevar adelante esta campaña que nos permita, en primer término, sortear las PASO, para lo cual vamos a estar durante todas estas semanas visitando y recorriendo tanto el interior provincial como la zona de la confluencia, con la propuesta del Movimiento Popular Núquino, tratando de llegar con la necesidad que tenemos como Núquinos y Núquinas de tener en el Congreso de la Nación personas que tengan como objetivo principal defender los intereses de Núquina. No, y el Movimiento Popular Núquino se caracteriza por eso, o sea, se caracteriza por ser un proyecto político provincial, autónomo, libre, independiente, cuyo único anclaje es en el territorio y en el pueblo de la provincia de Núquina y que no es dependiente de ningún proyecto político nacional. Y esto para nosotros es importante, sobre todo en este momento donde hay grandes temas que son de la agenda del momento y en donde la provincia de Núquina la verdad es que sigue siendo relegada en la toma de algunas decisiones. Esto está sucediendo ahora, todos están hablando de esta situación, lo que se generó con las represas. El 12 de agosto vencen la concesión de las represas sobre el río Limay y sobre el río Neuquén y la Nación ha tomado una decisión unilateral, inconsulta, de transferir su administración a la empresa estatal de Narsa sin la participación y sin escuchar la opinión de quienes son los dueños del recurso, son los dueños del agua, que son las provincias, en este caso la provincia de Neuquén. Ese tema, el tema del Instituto de Seguridad Social, allí estamos siendo discriminados por el Gobierno Nacional que a través de la ANSES le envía recursos a la mayoría de las 13 provincias que no han transferido su caja jubilatoria al orden nacional, se los asiste económicamente para paliar sus déficits. A Neuquén no, está dentro de las tres que no recibe esos fondos y eso es una clara discriminación y hay que decirlo y hay que salir a defenderlo. El bajo índice de coparticipación que tiene la provincia de Neuquén está entre los más bajos del país siendo que Neuquén aporta muchísimo el desarrollo del país y esto lo dicen todos los dirigentes nacionales, sobre todo lo que tiene que ver con lo energético y Vaca Muerta. A pesar de ello recibimos muy poco en comparación a lo que damos. Se entiende perfectamente. Tenía agendado precisamente consultarte estos temas específicos, pero los detallaste muy bien. Y ahora se ha expresado el Gobierno Neuquino con fuertes reclamos al Gobierno Nacional y corresponde. Sandro, te presenté como precandidato porque tienen que dividir una interna. Esa es una primaria. Dentro de nuestro partido tenemos la lista A que encabezo yo, Neuquén País, así se denomina la lista, y está la lista B que encabeza el compañero Borrado. Claro. No queda tanto tiempo para las elecciones. ¿Cómo está este recorrido por la provincia? Y también preguntarte si en Zapala, ¿cómo va a ser la actividad? Si tienes planeado alguna reunión con el Intendente, se me ocurre. En primer lugar, estamos recorriendo el interior de la provincia tomando contacto con dirigentes. Tomando contacto con nuestros dirigentes, con nuestros intendentes en funciones, los intendentes electos, los presidentes del Consejo Deliberante, concejales, para charlar sobre este proceso, corto proceso, hasta el 13 de agosto, y después ya vamos a estar visitando a referentes, visitando a militantes, tomando contacto con los vecinos. Muy bien. Bueno, desearte lo mejor, para que no queden ninguna duda, ¿cómo está identificada la boleta? Bueno, nuestra boleta es la boleta de la letra A, Neuquén País, del Movimiento Popular Neuquino. Bueno, buena gestión en el Ministerio, y lo mejor en la próxima elección. Muchas gracias, Daniel, por el espacio.